Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma, y con un deseo sabes que nada le tira cambia Nadie es perfecto en el amor, ahí seas blanquita, morenita, no me importa el color Mírame, mírame, mírame bien, aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres cola fraca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Come on